Empresas Polar, la mayor productora de alimentos en Venezuela, distribuye las marcas más conocidas en el mercado local. La compañía produce y distribuye bienes de consumo masivo. Tiene 30.000 trabajadores, 28 plantas, 191 agencias, sucursales y centros de distribución, sin contar las instalaciones que posee en Colombia y Estados Unidos. Solo en 10 meses del 2016 tuvo 1.046 inspecciones por parte de las autoridades, quienes revisan si tiene sus plantas operando, si paga impuestos, si cumple con las regulaciones de precios y si entrega los alimentos que el gobierno del presidente Maduro distribuye a través de los llamados CLAP. La Polar es blanco de campañas informativas sobre el supuesto aprovechamiento de dólares para importar insumos, en lugar de producirlos en el país, y su presidente, Lorenzo Mendoza, aparece en la televisión oficial como uno de los empresarios más ricos del mundo. En medio de la escasez de bienes de consumo, Polar propuso un plan para triplicar su producción de alimentos y el gobierno suministra la materia prima que importa. A mediados del año, se acabaron las existencias de materia prima para la producción de cerveza, lo que obligó a detener la producción un tiempo. Mendoza logró un préstamo de 35 millones de dólares para importar insumos usando como respaldo bienes de Polar. Mendoza dijo que el préstamo debía ser pagado en seis meses y la única manera de hacerlo es que el gobierno garantice el acceso a las divisas. Medios oficiales acusan a Mendoza de tener una fortuna de 2.700 millones de dólares. Lo exhortan a utilizar sus dólares para mantener operando sus plantas, en lugar de solicitarle divisas al gobierno de Maduro. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.